Música 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 Que la que goza, que la estorita cansa La pareja me despido, no me déjense de brincar Y para escuchar partidos, no me importa Vamos, señoras, que viva la libertad Cierre y grito Y para escuchar partidos, no me importa Y para escuchar partidos, no me importa Y para escuchar partidos, no me importa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!